Buena tigra. 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 y se ponían de la conciería y se rafinaban y se hacían una perla en breve de aquí podían meter así con mierda, meza cosa, pero ¿qué pasa? Sobra la torre era importante, pero ¿qué pasa? La era donde se asciugaban las perla en inverno, no solo en inverno, pero también en estorio, porque la procedura era que las perla de bagnose, se hacían un clartamento, y andaban sopra y se metían a peso, era una de la tessina de lente, que llamábamos la gallera, con gioti fatta a mucina, a una termina distante. Voi andavate solo, prendevate la tessina, mi díavano una tessina a 3 cm, qualcunque si appuntava, e in una torre di questi potevano andare anche 2-3 mila tessina a asciugare, ma quando erano asciutti si spendevano e passavano a un altro lavoro. E che si mette la conciería? Señori, ¿le dico me que yo no llamo si? Voi, patrioni. Que si mette la mano, Voi, patrioni. Que si mette la mano, me que yo no llamo una tessina a unagenzad en un paret, e que algo tengo que decir que yo no llamo. Mi panate, me que tolera el tiempo, vio, me que yo no llamo. me t entity, me que yo no llamo. Y que yo no llamo, que yo no llamo en una tessina, No me gusta la piel, esta mano aquí, la pistola que se usaba, se lo usaba en el bicicleta, era un litro e mezzo. Ahora no se usaba así, no se usaba así, era siempre de que ayer el rey, que estaba alto 10-12 horas. Ahora le explico, el patrón de esta conciería se había hecho el tiempo, cuando yo se quitaba el bicicleta, lo reenvía, lo quitaba una otra vez y comenzaba a alfusar. Ahora se quitaba la cigaretta, entonces el tiempo se prolongaba y comenzaba a alfusar. Lo que suceda, 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 lo que suceda. Y comenzaba una otra vez, lo que le daba un 10 minutos, pero pasaron un minuto, porque a mí me había pensado la cigaretta, lo que suceda, lo que suceda. ¿Qué artista que era? ¿Qué artista que era? ¿Qué artista? ¿Qué artista? Esta es una fotografía que he visto también en internet, como se llamaba vosotros. Esta es la fotografía que yo... Ya era muy bien de actividad, cuándo se trabajaba, ¿qué asomaba? ¿qué cantaba? ¡Muy bien! ¡Colera! ¡Colera la vela! ¡Señora! ¡Colera! ¡Muy bien! ¡Colera! en muchas profesiones de fachinas, se le metieron las balas y salieron las congelías a la parte de la Topolo, en el congelías, y a una de las mis, que eran los caros de la congelía eran los caros de la congelía, eran los caros de la congelía ¿Como está ahí? Están a sugerir, son vicendantes de algunas personas que trabajaron aquí y ahora vamos a poner los vecios sitios de los antenados yo no, los antenados no están ni uno, pero los sitios están acá esto es cuando son el eredito de solo crono, están muertos pero acá está todo el cacao Si habla de Santaco, de Santaco es práctica Entonces, Francesca, ¿cómo te parece este sitio? No, es bello, pero no entiendo porque es así abandonado y se hubiera podido restaurarlo porque es algo histórico un museo de la Concia hubiera podido hacer y no hay la voz de hacerlo si, si no hay atención a estas cosas Carmen, estamos aquí, viene con nosotros ¿Qué hacemos? ¿Puedes hacer que cobre? ¿Y va bien? ¿Tiene que hacer? si, dentro, se la ponte se le mettono y se la ponte se fue con un poco de pereza se hicieron una obra prima aquí dentro aquí dentro la ponte se le volviste a caverne la ponte se la ponte se la ponte se lo viste la ponte se la ponte se la ponte se la ponte se lo viste si mettono dentro rigide le ponte e diventavano come la seta pero no, pero no, incumplí a nadie, todo esto, pero no, según los artículos como se prepararon, a veces, a veces, a veces, no, yo hasta el barrio, no, soy trostado, ¿no? No, tiralo, y ahí, le meto ahí, y ahora no. ¿Y aquí, por ejemplo? No, esto son las patas de congelio, en la, en la tabla, y mi amigo no sé algo, yo te voy a encontrar la bolsa, pero no, ¿viste? Gracias.